¿Qué es la patología en la construcción? ¿Qué es la patología en la construcción? Porque estas actividades nosotros las tomamos como educación transversal dentro de las carreras de ingeniería. Son una parte, una forma de educar que no corresponde a la currícula propiamente dicha, pero que tiene que ver con la formación integral del ingeniero, del futuro ingeniero. Por un lado es que los alumnos se ilustren académicamente sobre la cuestión y por otro lado hacerlos tomar conciencia de la necesidad del cambio. Hay que cambiar prácticas constructivas, hay que cambiar formas de proceder, conceptos que echaron raíces en nuestra costumbre, pero que no son enteramente adecuados para construir. Tengamos en cuenta que la principal misión de las construcciones sismo resistente es la preservación de las vidas humanas, independientemente del valor o del daño económico. Lo primero es la preservación de las vidas humanas. Lógicamente que hay instalaciones como centrales nucleares, usinas, escuelas, hospitales, etc., cuartel de bomberos, que tienen que quedar adecuadamente resguardados. Esos edificios se construyen de una manera muy especial y atendiendo a la gran capacidad de gente que concurre diariamente y a la posibilidad de que tienen que ser centros de evacuación el día de un evento sísmico.